Buenos días, vamos a ir a Odawara porque estamos buscando el regalo de cumpleaños para Yu, es que quería la Switch pero como está agotada ahora con lo del coronavirus pues vamos a buscar algo simbólico, no lo hemos podido elegir entonces pues esta vez vamos a ir a Odawara a ver lo que hay. Desde ayer estamos buscando por todos lados, imagínense la Switch agotada en Japón, ayer buscamos y buscamos en frentes tiendas, vimos esta bucofa, busqué si vienes de segunda mano y no, nada y pues hoy vamos a ver si hay, ojalá, no creo y si no pues algún regalito simbólico como dice Ron. Pero lo que si venden son las Switch pero que están hiper caras que son las usadas. Bueno revendedores, son nuevas pero son revendedores que las venden al doble del precio. Creo que les hemos mostrado varias veces como desayunamos, inclusive alguna vez como desayunamos, pero creo que nunca es la hora de la comida, como casi nunca comíamos juntos, porque entre semana los niños comen en la escuela y nosotros comemos en la casa. Bueno los fines de semana obviamente comemos juntos, pero a veces Ron se va con sus amigos y come por ahí y hoy vamos a comer aquí en la casa. Pues es típicamente es un consomé de pollo con verduras, un pollo empanizado, unas croquetas de atún supongo, una pequeñita ensalada, una muy buena cantidad de arroz. ¿Se acuerdan que hice un video sobre cómo usar los Sohashi? Los palillos. Estos son los Sohashi. ¿Cómo se llaman estas piezas? A ver si alguien se recuerda. Se los dejo de quiz y de tarea para que lo dejen en los comentarios. ¿Tú sabes cómo se llaman? ¡No les digas! Dejalo en los comentarios. ¿Qué vas a hacer? Las vas a hacer aquí en la mesa. Ahí, en el suelo. Es más fácil. ¿De qué? De que vas a hacer con las cartas. Estas cartas. Estas cartas. Entonces, yo hice un juego nuevo. Que al inicio, agarras unas cartas, y luego�, estas dos cartas, tienes que hacer jank y tienes que sacar una tarjeta de cualquiera de las dos. Y luego el que ganó te da una carta y si puedes hacer los shinkan, si lo puedes subir de nivel, lo subes de nivel y se hace en la siguiente carta, que es este, si es dos y dos, se hacen tres. Es un juego que tú inventaste, no entendí nada de las reglas y no me lo puedo imaginar, pero suena interesante. Yu quiere hacer juegos, ¿verdad? El otro día estaba diseñando videojuegos, la historia del videojuego y cómo van a ser los personajes. El otro día estaba buscando en internet programas para empezar a aprender a hacer videojuegos y manuales y cosas así para ti. Y te muestro al ratito los que encontré a ver si te gusta alguno. Sacaron un juguetito, bueno ya comimos, ahora están con sus helados. Y salió en la Happy Meal, no sé, Happy Meal, Happy Seto aquí en Japón, es Doraemon con Calcomanías, la nueva película de Doraemon. ¿Te gusta? También Yu, aquí tiene el suyo. Tienes Doraemon y un... ¿Qué dinosaurio será? Pachycefalosaurio. ¡Órale! ¿Qué dinosaurio es? Quizás Pachycefalosaurio. ¡Órale! Es un dinosaurio que se llama... Pachycefalosaurio. Pachycefalosaurio. Y Rono, ¿piste tu Happy Seto? Bien que te morías de ganas. No. Bien que quería, pero le dio penita. De hecho no, le dio a su patendón. Mejor. Sí, no hubieran sido tres, y luego así sale uno arrepentido así. Sí, típico, tienes hermanos y todos tienen el mismo juguete de McDonald's. Debe haber así alguna ley que le impida a McDonald's repetir entre los manos cada... Nada, como ir a... Nosotros coleccionamos los de los Muppets, los peluches de los Muppets de McDonald's México. Y siempre era Peggy y... Nosotros teníamos dos de Peggy. Y otro, ¿cuál otro era? El Rana René. La Rana René nunca nos salió. Fossy y Peggy, no nos salió ni Gonzo ni René. Que eran los que queríamos. Pero bueno. Para después hacer pedidos. Nos salieron dos que ni siquiera se llevan bien en las caricaturas así. En fin. En fin. En fin. ¡Gracias! Hemos estado buscando por todos lados en Europa. Tiendas nuevas, tiendas usadas, Donkeys, la juguetería de aquí atrás. Y no hay nada. Parece que todas las tiendas recibieron sus producciones. Llevaron todo. Mal momento para hacer cumpleañero allí. Quizás trae hasta Amazon, definitivamente, y es nuestra opción. Y pues ojalá y sea. Hay mucha gente afuera, eso sí. Pero las tiendas sí están bastantes, bastantes tiendas están cerradas. Domingo, terminando de editar un vídeo con un vinito. Eso es lo bueno, trabajar en casa, aunque hay que trabajar el domingo. Y no soy el único que está disfrutando un domingo soleado o un domingo soleado y vacacional. Adivinen quiénes están chapoteando. ¡Uy! Cuidado con la cámara. Cuidado acá, ¿eh? La primera que está echando aquí relajito con su pistola, ¿eh? Si disparo, me llevo y no me aguanto. Ajá, está echando aquí. Va rojo y es llena ventana. Y sí, va a echarla cerrada. Entonces, mejor cerramos. Con la ventana cerrada antes de que nos llegue a la cámara. No sé. No sé. Así lo va a hacer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! 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 El soltecito no está tan calentito. Sí. En la sombra sí se siente... En la sombra se siente... En la sombra se siente... Templado. Templado. Quizás el sol sí da calorcito, pero... Son niños y aguantan. Ahí está. Haciendo anticuerpos. Venga. ¡Ja, ja, ja! Tienes un robotsito, ¿no? Para aprender a programar. Ahí. ¿A dónde vas? Ah. ¿Vas por un robot? Es este. Es un robot que aprendes a programar con un sistema en el que no escribes directamente el código. O sea, puedes escribir el código, pero puedes empezar tan básico como simplemente jalar ya los trozos de código y aprender la secuencia de codificación. ¿Qué pasó? Mimo no se quiere quitar. ¿Mimo no se quiere quitar? Es que quiere jugar contigo. No. Buenos días. Hoy estamos en el parque porque ya estos niños no aguantan estar adentro. Encerrados. Salimos. Aunque está un poco nublado. ¿Sí pueden ver? ¿Será que pueda? Creo que me caigo antes. Están ya como perros de ciudad en el campo. Somos Mimo. ¿Pudiste todo? A ver. A ver. Ven hasta acá. ¿Qué es eso? Una flota. A ver. Una, dos, tres. Ahí va. Ahí va. Ya casi, ya casi. Ok. Creo que yo ya no voy a poder. ¿Ustedes creen que yo pueda? A ver Ro, va. Sí, Ro tiene que poder. Yo creo que hasta allá llega al piso, miren. Me duele. Me duele. Creo que sí. Ah, me duele. Lo hace respaldas, lo hace respaldas, a ver va, unos tres, wow, se salta dos, se salta uno, oh, bien, ahí viene mi otra vez. A mi le ha dado por construir pirámides de cartas, está bien oscuro a ver si sale el video, a ver si tenemos alto, es bastante buena, de hecho ha hecho, no sé si ya compartimos fotos, ¿no? La arma bastante bien. Está Pablo editando un video y en ese momento sonó el timbre de la casa y es que cada vez que suena el timbre, Mimo se pone a ladrar como loquito. Entonces suena el timbre aquí en la computadora, también Carmen se levantó en la primera vez. Sí, de hecho, me chamaquearon, me chamaquearon. Llaman tres veces, Mimo, a ver si cada cosa, ven Mimo. Mimo ven, ahí viene Mimo. Tranquilo, vete. Ven. No fue nada. Siéntate, sit, 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 eso, ay qué bonito. Ahí va, ahí va. ¿Te das un papel de calor? ¿Si es o no es? A ver. ¿Si es? Dice que si no me levanto yo no es. Ya no lo chamaquea. No, ahora sí, como que sí cayó, ¿eh? ¿Quién le hace? Que se parece a tu voz. De ayer no les contamos. Fuimos, ves que fuimos a Odabora buscando la famosa Switch. No encontramos en ningún lado, ni nada. Fue todo nada. Pero me puse a revisar internet y saben, aquí en Japón tienen la horrible costumbre de vender las cosas por sorteo, o sea, hacen un sorteo, una lotería, para ver si tienes el derecho de gastar tu dinero en su tienda para comprar. Y como es el caso de que la Switch está en escasez, no hay Switch en ningún lado, pues están dando en sorteos y medio me renegaba yo a entrar a los sorteos porque la verdad es que no me gusta eso, a mí me gusta, pues mi dinero es tan bueno como el de lado, directo la compra, pero finalmente caí y nos metimos en el sorteo de Aeon, pero no teníamos la tarjeta de puntos, así es que tuvimos que ir a un Max Value que está cerca de la zona, en bicicleta, ya tarde, rollo, y sacamos nuestra tarjeta de Waon, que es de Aeon, Waon es de Aeon, del grupo de Aeon, y pues ya somos miembros de Aeon, ya vamos a recibir spam en nuestro correo y ya estamos en la lotería y nos dirán si somos acreditores que es el derecho de pagar nuestras Switch para poderla comprar a tiempo para... Pero va a ser el 22 y el 29 porque va a ser dos veces. Son dos sorteos y quedamos inscritos para ambos sorteos, esperemos que se pueda, ya fuera de broma, para que Yu pueda recibir su regalito de cumpleaños. Un regalo de cumpleaños, ¿no? Que quejico de eso, Yu. Si. Yo tengo la pistola más fuerte. Si, de hecho. Roda dice que tiene la pistola más fuerte. Y mi regando ahí a los plantas. Yo estoy iniciando el agua. Nada, vivemos en una zona con muchos ríos y arroyos, de hecho es muy muy famosa a nivel de Japón. En toda esta zona hay una cerveza, bueno no una cerveza, hay una fábrica de cervezas, la Sagi, muy famosa. Bueno, cervezas y otras cosas. La Fujifim, porque usan el agua de la zona, pero limpiamente nada más para enfriar máquinas así, ¿no? Enfriar las máquinas. Pero, pues sí. Es muy conocida el agua de esta zona, ¿no? Sí, como muy pura y también baja desde el Fuji y así. Todas las zonas alrededor de las montañas, ya saben cómo es, ¿no? ¡Uy, sí! Bueno, me despido. Mimo se quiere meter a dañar también. ¿Quieres remitir? No, estaba ahí. No, allá, en la Osmo. Creo que nomás estaba parada la cámara en algún lugar, no me acuerdo dónde. Ah, ¿no estaba en el bajito? Es posible. Porque teníamos cuidado de que... ¿De que se cayera? Es tramoya. Parece mucho rollo, pero la verdad es que es muy sencillo nuestro equipo. Nada más son las luces para que no se vea oscuro, prácticamente. La cámara... Usamos este micrófono porque el audio de la cámara no es demasiado bueno, pero... Tampoco es que sea vital cada quien. Inclusive con un teléfono es posible hacer. Pero nos gusta darle cierto sabor. Y las luces pues pueden ser tan intensas como lo que hayan. Los dejamos ciegos así. Como de interrogatorio, ¿no? Veo la cara de Yu. Mini se entera. ¿Y Ro qué hace? No sé. Bueno, esto es para grabar un videíto que vamos a hacer de reacción, a ver qué tal. A ver qué tal. Yo no he visto el video. De hecho, también podría reaccionar. La que lo vio fue Carmen. Es de los que... Este también ganó un premio de cinematografía, una cosa así. Tiene ahí... Este... Algo en francés. No sé si fue en Quebec o en Francia. No sé bien. Bueno, también puede ser en Bélgica, ¿no? Y Senegal y... Argelia. Pues sí, digo... Creo que los franceses estuvieron por muchos lados del mundo. Este... Pero... Pero sí tiene un premio y la gente ha... Bueno, nos lo recomendaron. Entonces, queremos que ellos reaccionen a ver qué les parece. Porque tiene escenas de México. Entonces, a ver qué... Qué dicen. Bien. Bueno, probablemente están viendo un video, ¿no? Eso no sé ni cuál. El de Kioto. Ah, de Kioto. Es que Yu se puso esa camisa que se acordó que iba a... Y fuimos a Kioto. Cuando fuimos a Kioto. Ah, de Boba Fett. Ah, de Boba Fett. Camisa. Guau. ¿Sabes cómo se ve de arriba? ¿Sabes cómo se ve de arriba? A ver. Uy, qué fuerte es mi. Yo, cuando tenía tu edad, no podía hacer para nada eso. De hecho, nunca lo pude hacer. ¿Nunca te gustó o nunca? No, si me gustaba, sí. Pero nunca lo pude hacer. No tenía tanta fuerza en los brazos. Sí. Sí, sí, sí. ¿De abajo? No. 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 Yo soy mega regego Así a dar mi Información para tarjeta de puntos Y aplicaciones No me gusta Ya está la pantalla en blanco Esta es la aplicación De Aeon No sé cómo se llama Kids Republic Con esta aplicación nos podemos suscribir A la campaña Qué cosas tan locas tenemos que hacer Cuéntenos qué han hecho ustedes así Para regalos de sus hijos Sobrinos, nietos y así Han tenido que ir a arrebatarle así Los juguetes A alguien A otra persona Hay una película De regalo prometido De Aeon Sartneider En el que tiene que ir a buscar un regalo prometido Y los que la han visto Entenderán cómo me siento ahora Ya lo sé, tú no la has visto Está malísima ¿Ah sí? Bueno, si les gusta Está buenísima Bueno Así es Sobre la atención Ya lo sé No 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 Gracias.